No es La primera vez Que estoy por darle un soplo A nuestro diente de león Me has dado mil y un razones Para deshacerme de su corona de algodón Me buscas solo cuando quieres compañía Me tienes como prioridad final del día Cuesta despedir todo lo que fue Petalos ámbar bailando al sol Cuesta persistir Lo ha perdido Nuestro marchito Y el diente de león Tengo La esperanza De que aparezcas con una solución Cuanto Me gustaría Que dar el soplo No fuera una opción Te buscas solo cuando quieres compañía Me tienes como prioridad final del día Cuesta despedir Cuesta despedir Todo lo que fue Petalos ámbar bailando al sol Cuesta persistir Lo ha perdido Nuestro marchito Y el diente de león Yo ¿Como decidir? No decidir Si constantemente Como decidir ¿Como decidir? ¿Como decidir? Si insisted ¿Como decidir? Cuando decidir Todo lo que fue Pétalo, zámbar Bailando al sol Cuesta persistir Como perdido Nuestro marchito Diente de reo Diente de reo